Mi nombre es Diana Isabel Ayala Hinao, soy la líder del grupo y Academia Street Dance de Río Negro. Apoyo a Dani Castaño porque ha sido una de las muy pocas personas que ha creído en mi talento, que me ha ayudado a ser líder, nos ha ayudado a viajar a competencias y es una persona muy transparente que nos ayuda a nosotros en el día a día para poder cumplir los sueños de las personas. Pienso Global, Activo Local. Gracias por ver el video.